Quiero estudiar para ser ingenieros agromes, para ayudar a los comunes. Si yo permite, voy a conseguir un cargo de la niña agromes. Vengo a estudiar con ganas de estudiar administración agromes y para servir a mi comunidad. Estos son algunos de los 70 jóvenes indígenas de distintas etnias quienes se mostraron muy contentos de poder elegir carreras universitarias que les permitan ayudar a sus comunidades mediante las becas de la Itaipú y Nacional. La mayoría de ellos optaron por las carreras universitarias afines con el campo, como administración agraria y agronomía. El proceso de firma del Acuerdo de Compromiso Anual entre Becarios y la Binacional será hasta el 22 de febrero. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.